Lejos de ser algo negativo, lo consideramos una forma inteligente de hacer frente a nuestros largos y fríos inviernos. El mundo entero elogia nuestro hábil manejo de la vida puertas adentro. Bienvenidos. Bienvenidas. Pasen por favor. Bienvenidos a nuestra exclusiva visita a nuestro gobierno de los escandinavios y barras y test. Bueno, como están las cosas me parece que se sobrevendió. ¡Ah! ¡Como el abuelo! ¡Está malo! A nosotros nos pasó una vez. Nos dieron el mismo lugar que un talo que no se quería mover por nada del mundo. ¡Ese miedo que se va y que nace de las entrañas de la supervivencia más cruda y legítima! ¡Jol! ¡Hijo del técnico! ¡Ya acabamos! ¿Encima nos tenemos que armar los muebles nosotros? ¡En South Carolina se venden largas! ¡Ah! ¡Qué bueno que se venden! ¡Y ese no lo hizo con esta señora! La grifería del baño está puesta, también hay que ponerla. No, no literalmente, no. Me refiero a que me dormí profundo de un momento a otro. Me desperté recién llegando la entrada. Bueno, no me gustó mucho que me obligaran a taparme los ojos con una verdad. Por cuestiones de seguridad. Un adentro de la dentera. Sí, claro que importa. Pero ese es un dato que ya tenemos. Ahí no hay nada que descubrir. Lo que tenemos que descubrir es el porqué. Sin vida no era necesario. Se te quema el café. No está nada mal este café, ¿eh? Si fuera la versión yanqui, lo estaríamos acompañando con unas donas esponjosas, deliciosas. Pero como no somos detectives norteamericanos, no hay una mierda para comer. Odio hablar por teléfono. Ni siquiera conmigo. Ni siquiera conmigo. La cuestión es que se me ocurrió que uno de los personajes femeninos pueda llamarse Alpes, anagrama de Axe, que es el sobrino de Otto. Y pienso en el horizonte. No sé, uno cualquiera. No. No, no. Uno cualquiera, no. Cuando pienso en horizonte... No, Calde, Caldick Lane. Doctor, doctor. Realmente no puedo tomarte en serio si seguís hablando así. No por las grietas. Y al final es una gran paja mental. Una gran orgía virtual. En la que lo único que hace uno es masturbar en el celular con la llenita de los dedos. Para terminar ejaculando memes y videos de gatitos que saltan en guerra a los sillones de los tuyos. Y joder. Mirá. Mirá vos, nunca se me hubiera ocurrido buscar ataúdes por mercado de... No, no, no. Se te ocurra porque te atomizan, ¿eh? Exacto, sí. No, no. Estoy segura de que hay una causa, algo específico. Hasta hace poco tiempo... El encierro definitivamente les está afectando la cabeza. Sabéislo. Pero no les pasa... ¿No les pasa que le ven nombres a la cara de la gente? Por ejemplo, un Rogelio que es... Indefectiblemente... ¡Luis! Sí, claro. O colores. Absolutamente. Sí, colores. Bueno, entonces Luis es 100% amarillo. Ahí abajo está tu abuelo. No, seguramente quiso decir arriba, ¿no? Vaya arriba refiriéndose al cielo, al norte. ¿Voy siendo 73? Pero claro, qué tarado, güey escado. No te había reconocido. Sí, claro. Por algo es anónimo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tantita! ¡Ay, qué rápido eso! Le duró poco la promesa, ¿eh? Sí. ¡Conteste! ¡Qué septa! Bueno, sí, eso sí. ¿Dijiste profecía? ¿Vos sabés algo? Lo que sepas, Gargalo, dale. Puedo responder solo sí o no. ¿Perdón? La muerte es binaria. Mirá, vos, no tenía ni idea. ¿Ves lo que es el juego de la copa? ¿Es algo vinculado a una profecía? ¿Es algo del volcán? ¿Es algo del volcán en el sentido del pozo? ¿Qué te vas? ¿A dónde te vas? Al freezer. Te acompaño. Buenas noches a todos. ¡Ja, ja, 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 ja! Señorita, ¿ustedes de la producción? Al salvo. Para eso me hubiera quedado en Estocolmo. Sí, esto es el colmo. Por eso la mezcla de tierra es carne. Por eso tantas cosas, Eva. Tenemos que seguir con los interrogatorios Seguir con la investigación Tenemos que saber quiénes eran esos siete Por qué se metieron acá Y por qué ya no pudieron salir Tal vez no los dejaron salir Tal vez estaban muy cerca de descubrir la verdad Nosotros también estamos cerca No puedo sentirlo Por eso tenemos que tener mucho cuidado ¡Tor! ¡Iba! ¡La puerta! ¡Alguien acaba de cerrarla! ¡Por todos los cielos!